Dueños de rentadoras en la isla esperan la llegada en los próximos días de vacacionistas nacionales por la celebración de la semana santa que dejarán una mejor derrama económica en el destino a comparación de los turistas extranjeros denominados Spring Break que suelen quedarse en un solo punto de playa a diferencia de los paisanos vacacionistas provenientes de otros estados de la república que rentan motos y vehículos para conocer la isla en su totalidad con la llegada de sus turistas subirán los porcentajes en la renta de vehículos mencionó David Tobar propietario de rentadora en Cozumel Bueno ahorita como creo que están viendo todos en la temporada esta de después del carnaval estuvo un poquito baja no ahorita estamos yéndonos a la temporada de Spring Break o de Semana Santa para los mexicanos porque obviamente a nosotros nos compete más la actividad de Semana Santa no tanto de Spring Break porque ellos se quedan donde hay más actividad para jóvenes más actividad de discos de todo el momento más movimiento acerca de cosas para jóvenes y eso es mayormente para acá enfrente de la isla no aquí te esperamos solamente a los paisanos que cada año de verdad ellos vienen y nos salvan de del mes o de la temporada de de vacaciones no entonces esperamos que de verdad nos ayude a aumentar hasta un 70 80 por ciento en la renta de vehículos hablando de motos y de vehículos de cuatro ruedas las expectativas son altas sí sí porque como se han dado cuenta que está ha habido mal tiempo creo que las rentadoras se han han rentado más de lo de lo acostumbrado no aunque estamos afecta se afecta a los a los servicios turísticos del mar no pero a nosotros como rentadores de autos y motos nos está ayudando mucho porque hasta los cruceros están cancelando las actividades acuáticas y han estado rentando ya por por de cinco a diez motos por por grupo entonces creo que nos ayuda a muchísimas a las rentadoras hablando de porcentajes también sí claro estamos 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 en un porcentaje como de 40 50 por ciento en los días que llegan los cruceros no como es un día bueno bien empieza desde hoy hasta hasta el viernes no son tres cuatro días buenísimos y los días que no hay cruceros ya nos bajamos muy 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 por abajo del estimado pero de esto hasta la semana santa creo que nos va a ayudar un poquito porque vamos a levantar hasta un 70 por ciento un poquito más para promovisión jorge cupul imágenes fernando y 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